La vida no para No esperan No avisan Tantos planes Tantos planes Vuelto a ser espuma Tú, por ejemplo Tan a tiempo y tan Y no por todo Y no por todo Era más bien Los días de arreglar Las velas Todas señal a mi alrededor Decían Cautelo Cuánta estrategia Incumplida Aquella noche sin luna Tú, por ejemplo Tan bienvenida y tan Y no por todo Y no por todo ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento de decir ahora? Siento Todo el regador Que está gritando Sin demorar Sin demorar Quien no lo sepa Ya lo aprenderá Deprisa La vida no para No espera No avisa Tantos planes Tantos planes Vuelto a ser espuma Tú, por ejemplo Tan a tiempo y tan Y no por todo Y no por todo Tantos planes Y no por todo kunnen Tantos planes Tantos planes Gracias.